Bienvenido y bienvenida a nutriendo tu conciencia con KITVC. Mi nombre es Bimari y este podcast normalmente lo grabo con mi esposo Jaime. Hace dos viernes ya que estoy grabándolo solita por diferentes razones de la vida, pero prontito Jaime viene por ahí. No te preocupes para contarnos algunas de sus descubrimientos. Está leyendo unos libros bien chéveres, así que pronto venimos con cositas bien chéveres. Pendiente, porque ahora en agosto tenemos unos temas súper interesantes. Empezamos escuelita, también nosotros hacemos educación en el hogar con nuestros niños, así que venimos con unos temas súper chéveres, así que pendiente, pendiente que los nenes también van a ser parte de esos episodios cargaditos de valor que queremos compartir contigo cada viernes. Hoy quiero hablarte de un tema, puede sonar algo un poco simple y a lo mejor no nos damos ni siquiera cuenta, pero hace unos días atrás, el miércoles pasado, te voy a dejar en las notas del programa el vídeo de lo que te voy a hablar ahora. Preparé un tembleque, un postre típico puertorriqueño. Obviamente lo adapté a las realidades de lo que yo me como y todas esas cosas, pero es la receta de mi abuela, pues la transformé a mi receta. Bien chévere, conecté con María Felices, una chilena ecuatoriana que te dejo en las notas del programa su información también. Ya hicimos un podcast con ella alimentando el alma súper chulo también, que está ahí disponible para que lo escuches. Y la parte curiosa de esto es que cuando estamos hablando del coco, que es el ingrediente principal de este postre, hacemos una leche de coco. Entonces, yo estoy en Puerto Rico, es la isla del encanto, hay palmas de cualquier lugar que tú mires, hay una palma y tienes la posibilidad de conseguir cocos siempre. En el caso de ella, está en Chile ahora mismo y conseguir cocos no es una posibilidad. Los que consiguen, pues no son los que necesitamos para este postre y esas cosas. Ella tiene que comprar un coco que viene ya empacado y eso. Obviamente buscamos la mejor calidad y eso, pero ese detalle de que algo que es tan simple para nosotros y que lo damos por dado nosotros los puertorriqueños, es una misión, como decimos también, una vela bastante dificultoso para otras personas. Otro ingrediente fue lo que viene siendo la maicena o la fécula de maíz. Yo lo sustituí por la tapioca. En el caso de ella, allá en Chile es un poco también dificultoso encontrar la tapioca. Así que ella utilizó agar agar y fue bien chévere como hicimos esa transformación de qué ingredientes yo tengo, cómo lo puedo hacer, con qué ingredientes puedo hacerlo para poder conectar igual, que es la parte como bien chévere de este movimiento de conciencia y todo, que tú conectes contigo con lo que tengas, con lo que te guste y no te detengas con eso. Crees platos y crees cosas sabrosas sin la limitación de algún ingrediente, porque la receta dice así, así y así. Y así también en la vida. Es como tú tienes un plan. Normalmente, sabes, tienes, ok, hoy voy a hacer plan A, plan B, plan ta, 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 y tienes ahí una lista de todas las tareas que tienes pendientes. ¿Te pasa que la lista sale al revés? O que hacen de todo, menos lo que estaba en la lista, porque pues, cosas pasan. En lo personal ha sido así. Yo tengo unos planes y han salido, bueno, totalmente diferentes. Pero lo bueno es que tengo el plan ahí puesto. No sé cuándo pueda hacerlo de la manera que yo quiero, pero me va a salir. Y la parte de estar ahí, a lo mejor tener eso un poco organizado, es que cuando pase el caos de lo que yo lo planifique, pues mira, puedo volver. Déjame volver a este papel, que lo tengo todo escrito, esta nota, donde tú sea que lo pongas. Y así también con las recetas es lo que queremos invitarte. En el canal de YouTube hemos compartido contigo más de 50 recetas, pero siempre te invitamos a eso, a que busques lo que tengas, lo transformes a lo que tú, ¿verdad? Lo que te guste o a la posibilidad que tengas. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta de con qué lo puedo sustituir o algo? En confianza, kaytivici.com. Lo puedes escribir y en confianza te podemos decir, ¿verdad? Darte las alternativas, pero siempre escucha a tu cuerpo. Es lo que siempre te invitamos en este podcast, a que te escuches a ti. Todos los cuerpos son diferentes, todas las personas son diferentes y lo que es bueno para ti, lo que te beneficia a ti, no necesariamente le beneficia a otra persona. Así que esa es la parte que en estos más de 50, ¿verdad? Hoy es el 60, más de 50 episodios te hemos compartido que escuches tu cuerpo. Esa es la parte más importante y más chula. Todo el mundo tiene algo diferente, algo que aportar y esta es la parte más brutal. Después que tú te conoces y estás bien confiado, bien segura de lo que tú eres y lo que sientes, lo que vas a aportar por ahí para abajo son puras bendiciones. Yo siempre digo que lo bueno se comparte. Ese es mi pensar, ¿verdad? Si tengo una receta, te la voy a compartir. Si tengo algún tip de la cocina, te lo voy a compartir porque lo que yo he aprendido, o sea, no fue que yo me lo inventé. Son cosas que he ido aprendiendo por ahí en diferentes cursos que he tomado, la experiencia de la vida, las cosas que uno va aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Así que eso es lo que te quiero contar hoy un poquito, de que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida. Que lo que para ti es un dado, lo que para ti es obvio y lo haces hasta con los ojos cerrados, a lo mejor para otra persona es difícil. O lo que tú consigues con los ojos cerrados, para otra persona conseguirlo es bien dificultoso. Todos los cuerpos son diferentes, todas las personas tienen circunstancias diferentes. No estás solo en el barco del estrés. Todo el mundo está pasando por un momento de estrés. Es como ser compasivo contigo primero y eso te va a ayudar a ser compasivo con los demás. Así que yo te invito a que si tú quieres pasar un momento así como que bien chévere, en donde vas a estar conectando contigo primero y conectando con esa gente que tú quieres mucho, que tú tienes unos deseos de formar unos lazos y de formar unas experiencias diferentes a las que tienes hasta el momento. Mira, escríbeme a kaitivici.com o entra a kaitivici.com para que separes tu experiencia gastronómica. ¿What? ¿Qué es eso? Es un momento en donde tú vas a estar en la comodidad de tu hogar con esa gente que tú amas, que tú quieres conectar y que tú quieres mantener esa cercanía. Vas a estar en ese momento y yo me voy a encargar de cocinarte unos platos espectaculares, unos sabores súper ricos, unas texturas alucinantes y siempre con sabores de la tierra, siempre con ingredientes de la tierra. En su mayoría utilizamos ingredientes locales porque así aprovechamos la frescura del plato y es otra cosa, es una experiencia totalmente diferente. Y tú vas a tener esa experiencia de, además de comer súper rico, vas a conectar con gente de una manera súper, súper mágica. Conecta estos cinco sentidos y esa es la parte más chévere de esta experiencia gastronómica. No solamente se trata de comer riquísimo, sino de conectar riquísimo. Conectar de una manera que tú digas, espérate, esto me gustó. Yo quiero seguir en este espacio en donde la comida me da buena información, me provee mucha energía, me hace sentir plena o me hace sentir pleno. Así que ya lo sabes, si este episodio te gustó, es así bien espontáneo, estoy desde mi carro por segunda vez, como te dije ahorita, grabando, porque pues así, esto tocó pues chévere. Yo quiero compartir este mensaje contigo y lo voy a hacer no importa dónde esté y desde dónde esté. Así que, como siempre te decimos, desde el corazón, Kite Bici nos escuchas el próximo viernes.